Música Hemos sufrido dos meses de prisión injusta, más un mes de arresto domiciliario. Música Greenpeace ha convocado la mayor bicicletada conocida para pedir que se cree un santuario protegido en aguas del Alto Ártico. Música Hay algo que te ayuda a imaginar que pasaría si realmente se usasen prospecciones de petróleo aquí y si se sacara petróleo. Sentí que estaba en un sitio que no debemos perder, que no debe destruirse. No puede ser que seamos tan necios como para no proteger lo que nos da la vida, lo que permite que el planeta se regule, se remueve. Música 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 La democracia es algo más que votar cada cuatro años, es también ejercer el derecho a la libre expresión de reunión y de manifestación. Música 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 Esto es sostenible, lo que no sostenible es el arrastre, porque el fondo del mar la arrasa chacé 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 chacé. para denunciar el peligro que corren estas aguas y la de las Islas Baleares si finalmente el Gobierno dice sí a las prospecciones. Estamos en el punto exacto en el cual la multinacional RedSol pretende comenzar su búsqueda de hidrocarburos apostando por un modelo de energías contaminantes y sucias. Greenpeace ha traído el Arctic Sunrise al punto exacto donde el Gobierno ha autorizado a la multinacional RedSol a sacar petróleo en aguas de las Islas Canarias. RedSolviendo en aguas de las Islas Canarias Muchas gracias a toda la gente de Canarias Mantener la lucha contra la prospección Todos los avances sociales se han hecho a fuerza de que alguien ha levantado la voz y ha dicho hasta aquí Estamos tranquilos, actuamos en conciencia porque pensamos que la energía nuclear es peligrosa y es un riesgo para la sociedad y para el medio ambiente No tenemos nada que ocultar Lo único que esperamos es que se haga justicia y no se nos aplique la ley Gracias por ver el video